No hay plata, no hay droga, no tengo nada. Esto se acabó. Te tienes que entregar. Eso no eran policías. La brigada antinarcótico y los hueones que nos dispararon desde el edificio sabían perfectamente quiénes éramos nosotros. Afuera y solo la policía te agarra en dos minutos. Afuera hay gente mucho más peligrosa que la policía. Yo no confío en nadie. Aquí alguien habló. Si te agarran a ti, lo agarran a todos. Ahora sabemos quién es nuestro enemigo. ¿Se da cuenta, fiscal, que los prófugos no son blancas palomas? No serán blancas palomas, pero no son los únicos culpables. ¡Gracias!